Caminos de tiza, abriendo surcos, este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Ustedes saben que la capacitación docente ha sido encarada de modos muy diferentes. Los docentes, búsquedas individuales, muchas veces al margen de las necesidades de la escuela en la que los docentes se desempeñaban. Cursos, talleres, seminarios y al revés, seminarios, talleres, cursos, sumando uno a otro con poco impacto en las propuestas pedagógicas. Nosotros vamos a conocer hoy de qué se trata el Programa Nacional de Formación Permanente y por qué resulta una oferta prometedora. Ahora, al encuentro de nuestra invitada. Quiero poder, quiero encontrar más para darte mejor lo que hay que dar. Nuestra misión, tu voluntad, para ayudarte a crecer en libertad. Bienvenida, Verónica. Durante mucho tiempo la capacitación de los docentes se caracterizó por saltar de un curso a otro, de un tema a otro. ¿En qué se iba a diferenciar la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación? Mira, lo que vos describís es exactamente lo que pasaron los docentes con relación a los circuitos de formación permanente durante muchos años en la Argentina. Tener que juntar puntaje a través de la compra de distintos cursos, muchas veces sin unidad ni conceptual ni relación con su propia tarea. Este programa lo que se propone es una formación situada. Esto ha sido una reivindicación histórica de los docentes. Por eso este programa tiene acuerdo paritario, es decir, está apoyado por los cinco sindicatos nacionales y tiene unanimidad en la resolución que lo aprueba de los 24 ministros de todas las provincias. ¿Y en qué los compromete a ellos después de este acuerdo? Los compromete a acompañar y a sostener un programa que tiene la particularidad, un poco respondiendo a tu pregunta, de tener un componente situado en la escuela. Los docentes en su jornada laboral, porque la formación, la misma ley nacional lo dice, es constitutiva del trabajo y es un derecho del docente y entonces puede formarse en su propia escuela con sus pares. Bueno, cada escuela tiene su propia problemática, ¿no es cierto? Exactamente. El programa lo que trata de hacer en uno de sus componentes es recoger lo contextualizado, lo específico, lo particular de cada escuela y darle las condiciones a los docentes para trabajar colectivamente sobre esos problemas y poder dar herramientas también para poder resolverlos, acompañando, andamiando este proceso. Cuando decís colectivamente, ¿te estás refiriendo al equipo docente? Absolutamente. Tienen que participar todos los docentes, todos se tienen que sentir involucrados porque el programa, como su nombre lo dice, apunta a mejorar nuestra escuela. ¿Y qué más queremos nosotros que fortalecer nuestra escuela para mejorar la enseñanza? Claro, hacerla nuestra, sentirla como propia. Totalmente. La idea tiene que ver con eso. Es una cuestión también fuertemente de identidad. Es nuestra escuela. Queremos que funcione bien, queremos que enseñe bien, queremos que los docentes se sientan cómodos, bien formados, acompañados, sostenidos en su tarea y no hay mejor manera de aprender para los docentes que hacerlo con sus pares. Y sí, de esta manera depende de cada uno y de todos. Hay una fuerte responsabilidad individual y colectiva y, por supuesto, una enorme responsabilidad del Estado. Por eso el Estado genera un programa y condiciones para que los docentes y las escuelas puedan desarrollar acciones de formación permanente. Bueno, hay un despliegue, una producción de material enorme. Contanos de qué se trata, lo que le llega a cada uno de los docentes. Sí, la verdad que estamos muy satisfechos y un poco emocionados con el lanzamiento del programa y con los materiales que hemos ido produciendo. Cada docente va a recibir en este pack una cantidad de materiales. Lo que recibe ahora es la primera emisión, pero va a ir recibiendo sucesivamente a lo largo de los tres años que dura el programa en cada escuela. Es decir, cada docente ingresa en un proceso de formación de tres años junto con su escuela. Y a lo largo de esos tres años tiene un programa, un programa de estudio, como corresponde, y va a ir recibiendo distintos materiales. El programa varía según el nivel en el que se desempeña. Por supuesto. El programa para todos es de tres años, para todos tiene este componente situado en la escuela, pero el recorrido de formación, el plan de estudio, es específico del nivel del que forma parte. ¿Qué tenemos? Tenemos una agenda que recibe cada uno de los docentes, que tiene la posibilidad de registrar todo el trabajo que el docente va desarrollando a lo largo de las jornadas. Tiene una serie de normativa, que en esta entrega estamos dándole a los docentes los dos primeros números. Y tiene un cuaderno de trabajo. Cada escuela recibe además un documento de orientación para directivos y un DVD donde puede encontrar un enorme banco de recursos con materiales digitales y con documentos que son textos de apoyo de autores reconocidos. La verdad es que les permite un recorrido común, pero al mismo tiempo que cada escuela pueda elegir cuál es el camino que prefiere de acuerdo a las dificultades y a los problemas que tiene. Estamos pensando en una perspectiva de derechos doble. La primera que es evidente es que nuestros compañeros tengan el derecho a una formación permanente, como fue dicho acá, estatal, gratuita, universal, federal, democrática. Pero no es para el devaneo personal, es para que esa capacitación, esa formación, esos derechos de los docentes se transmitan a los derechos de los alumnos, a dar mejores clases, a transmitir más derechos. Ustedes se plantean llegar al millón de docentes, pero ¿cómo se hace esto operativamente? Bueno, nosotros nos proponemos llegar a un millón de docentes en tres años. Es decir, es gradual. Un millón de docentes, más de 50.000 escuelas. Entonces, vamos organizando la capacitación en cohortes. Vamos a hacer tres cortes de tres años cada una. O sea que el programa se extiende hasta 2018. Esto habla de que es una política de Estado que trasciende la gestión de un gobierno porque se propone, como la ley dice, jerarquizar la educación en términos de política de Estado. Y entonces, gradualmente, va a llegar al millón de docentes argentinos. Para eso contamos con un equipo, un equipo jurisdiccional que lo conduce en cada una de las provincias y un equipo de capacitadores en cada una de las provincias. Capacitadores, facilitadores, tutores, reciben distintos nombres, pero se trata de lo mismo. De un equipo, en este momento, más de mil en todo el país que acompañan este proceso. Estamos hablando de una capacitación que va a acreditar con puntaje, por supuesto. ¿Y es obligatoria? Es constitutiva del trabajo. El componente que se desarrolla en la escuela es obligatorio porque es en la jornada laboral. Y es parte del propio trabajo del docente formarse. ¿Qué podemos decir de los contenidos? Bueno, los contenidos tienen que ver centralmente con aquellas cuestiones que han sido priorizadas nacional y federalmente. Esto aquí apunta a un gran acuerdo que se suscribió en 2012, que en el sistema educativo es muy conocido, pero en el conjunto de la sociedad mucho menos, que es una resolución también con pleno consenso y muy laboriosamente construida, que elabora un plan nacional de educación obligatoria y formación docente desde 2012 a 2016. Allí se plantearon cuáles eran las prioridades y las metas educativas para todos los niveles en los próximos años. Se hizo con insumos de resultados de evaluación, de estudios, de investigaciones y de datos concretos de las vacancias y las necesidades de cada uno de los sistemas en cada una de las provincias. Y se construyó este enorme acuerdo acerca de, bueno, ¿cuáles son los desafíos para la educación? Estos. Entonces, este programa lo que hace es contribuir a que esas metas puedan cumplirse. Y sin duda, la formación de los docentes es un resorte fundamental para que metas de aprendizaje, de enseñanza, de mejora de las escuelas puedan cumplirse. Por eso este programa, de alguna manera, es un sostén para ese gran acuerdo federal.